Tras la reunión de esta mañana entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés, donde se ha fijado la próxima mesa de diálogo entre los dos gobiernos para la última semana de julio, Aragonés ha comparecido ante los medios para dar más detalles sobre el encuentro. Hemos acordado reunir la mesa de diálogo la última semana de julio en Madrid con la voluntad de abordar la desjudicialización del conflicto y acabar con la represión. Eso es determinante para dar credibilidad a la negociación a corto plazo. No tenemos que engañar a nadie. Abordar el fin de la represión es uno de los grandes objetivos del proceso de negociación, todo aquello que nos ayude a avanzar en este sentido es un gran paso. Habrá que dar respuesta a la voluntad amplia de la ciudadanía de Cataluña de ser un estado independiente, ha dicho Aragonés. El presidente de la Generalitat ha asegurado que han entrado en un periodo de negociación muy importante que no se basa en un término corto, sino que continuará con el tiempo, por lo que los hechos de ahora en adelante serán mucho más importantes que las palabras. Nuestras convicciones, voluntades y compromisos ya no son de palabras sino de hechos para avanzar en los ámbitos que nos hemos comprometido. De esta manera, Aragonés ha aprovechado para ratificar el acuerdo al cual llegaron la semana pasada Laura Vilagra y Félix Bolaños. Como gobierno de Cataluña necesitamos el respeto para mantener el diálogo. Todo el mundo conoce mi malestar por el espionaje a independentistas, es un hecho muy grave que no se resuelve con el relevo de la directora del CNN. Se celebra el compromiso del presidente del gobierno para colaborar con la justicia con el fin de aclarar los hechos, dice Aragonés. Una reunión sin presidente la reunión de la próxima mesa será sin presidentes. Por el momento, todavía no existe una normalización de relaciones entre los dos gobiernos. Esta normalización se producirá cuando haya acuerdos y se avance en el diálogo.